Bueno, ¿cuánta falta nos hace en Argentina la intervención divina? Por eso la oración, lo que creemos, nos ayuda en el contacto y en la relación con Dios y cuánta falta le hace a nuestra patria que Dios intervenga, ¿no? Sí, absolutamente. Como vos decías, esto no se sale solamente con nuevas medidas económicas o una nueva dirigencia política. Aquí tiene que intervenir Dios con todo su poder y sacarnos del pozo en que nosotros, los argentinos, nos hemos metido. ¿A qué no le podemos estar echando la culpa a la pandemia, a la guerra, a la sequía? Tenemos que echar la culpa a nosotros. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que hemos dejado de poner a Dios en el primer lugar y lo hemos llamado a eso libertad. Nosotros somos los que hemos oprimido al pobre y a eso le llamamos libertad. Nosotros hemos promocionado la pereza y a eso le llamamos ayuda social. Nosotros hemos permitido que la gente mate y a eso le llamamos la libre elección. Hemos sacado a la gente de la cárcel y a eso le llamamos justicia. Y a eso le podemos seguir. Hemos dado vuelta. Está todo dado vuelta. Cuando vos hablás con los políticos, te dicen con toda claridad que no hay mucha esperanza porque estamos en una situación difícil, pero los cristianos sí tenemos esperanza porque tenemos un Dios poderoso para sacarnos. Vos contabas lo de Noé. Hoy nuestro común amigo Rafael Pedace mandó una carta hablando sobre el milagro que Dios hizo allí en el sitio de Samaria que se produjo la gran inflación, los precios de los artículos de la comida. El profeta se había ido a las nubes, la gente comía el estiércol de las palomas, dos madres comenzaron y se comieron a uno de los bebés que tenían para hacerlo esto trágico y el profeta dice, mañana... Mañana. Increíble, ¿no? Mañana el precio de la comida va a ser muy, muy barato. Y hubo alguien que estaba allí con el rey y dice, no puede ser, está loco este tipo. No entiende de economía. Claro, no entiende de economía. No entiende nada de economía, claro. Y al otro día sucedió eso. Pero, Rafael no lo dice en la carta, no sé si la leíste, Pablo. No, 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 la verdad no ha tenido el gusto. Se viralizó mucho. Pero él no habla de cuatro personajes que estaban afuera, que eran leprosos, no podían estar en la ciudad, los echaban, ¿no? Eran marginados, discriminados. Y salen y van al campamento de los enemigos, ¿no? Y dicen, total, ya no vamos a abrir de hambre, que los maten. Y llegan al campamento de los enemigos. Y Dios había hecho algo sobrenatural, lo hizo varias veces. Todo el ejército enemigo había escuchado un ruido, había sentido alguna cuestión que los hizo dejar todo como estaba y salieron corriendo y se escaparon. En estampida, ¿no? Sí. Y entonces los leprosos van y entran a una tienda, no había nadie. Había comida, se comieron todo, como en un cumpleaños. O nunca sabían. Y fueron a otra tienda y no había nadie, había comida. Y siguieron comiendo. Hacía meses que no comían. Hasta que uno de ellos dijo algo extraordinario. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Yo creo que la iglesia evangélica tendría que decir hoy también. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y Pablo, lo que estás haciendo junto con tu mamá, que ahí la veo, y todo el equipo de Canal Luz, es convocando a hacer el bien. Y hacer el bien hoy es orar. Otra cosa no podemos hacer. ¿Qué vamos a ir? ¿Hacer un piquete? ¿Vamos a ir a tirar piedra a la gobernación? No. Lo nuestro es orar. Vaya pequeña cosa que tenemos en nuestras manos para hacer y aprovecharnos de esa ventaja que tenemos como hijos de Dios. Que podemos acudir a nuestro Padre, abrirle el corazón y decirle, Padre, hemos pecado, hemos pecado. No estamos haciendo bien. Nos arrepentimos. Te pedimos que sanes nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Trae, Señor, justicia. Trae, Señor, equidad. Trae, Señor, amor. Y aunque no lo creamos, Dios lo puede hacer. Y más te digo, yo creo que Dios lo va a hacer para su gloria. Y bueno, es lo que compartimos. Por eso hemos convocado a este día, dijimos, vamos a hacer un programa donde podamos hablar bien. ¿Qué es hablar bien? No es esconder lo que está mal, sino hablar de lo bien que puede ser, de lo bien que puede venir, de lo bien que puede llegar, aunque desde la lógica economicista, esto no tiene cómo. Porque esto es lo que vos planteás, Juan Pablo, ¿no? Desde la lógica de la economía no hay cómo. ¿Cómo vamos a resolver un 140% de inflación? Y bueno, necesitamos 50 años. Bueno, pero se me va la vida. Yo quiero ver algo de bienestar de nuestra patria, de justicia ahora. Bueno, no puede ser. Desde la lógica de los que hacen las cuentas, de los que hacen los cálculos, no puede ser. Pero nada es imposible para Dios. Dios puede intervenir. Y cuando Él interviene, lo que estaba recién relatando en esa historia que narra la Biblia sobre el sitio de Samaria, imagínese una ciudad sitiada, no tiene salida, no tiene respuesta, no tiene ejército para defenderse, no tiene cómo. Así que no hay cómo, haya alguna variante que pudiera cambiar la situación. Sin embargo, la intervención de Dios hace la diferencia y eso lo creemos. Y eso estamos aquí contagiando a todo creyente a que se ponga en el lugar que tiene que ponerse, de pelear por esto. Me gustaría, Juan Pablo, hoy tenemos, gracias a Dios, una linda audiencia acompañándonos y pedirle al Señor por nuestra economía. Si te parece, pudieras orar. Nos estamos invitando a todos los que han participado. Estuvo el pastor Jorge Ledesma tempranamente, nos acompañó el evangelista Carlos Anacondia y ahora te pedimos a vos que ores también, que ores por nuestra patria, pero especialmente por la economía. Vos mencionaste algo muy interesante, cuánto pecado ha habido aquí, que ha contribuido a este mal. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Viste, nos gusta echar la culpa al fondo monetario. La culpa siempre está afuera. La culpa es el imperio que nos juzga, pero cuánto, y tal vez todo eso también es cierto, pero cuánto yo, yo he pescado y el otro seguramente, pero lo que a mí me toca. Entonces creo que esa actitud del Señor, te pedimos perdón, pero te pedimos tu ayuda, tu milagro, tu sanidad, tu liberación en cuanto a las cadenas económicas que hoy son tan grandes. ¿Me dejas decir una cosa antes de orar, Pablo? Por favor, lo que quieras. Siento en el corazón. Me acuerdo cuando el libro de Job dice que cuando Job empezó a orar por sus amigos, Dios le contestó las oraciones de lo que él necesitaba. Y yo quiero orar por, antes de orar por la Argentina, por Uruguay, porque están pasando un momento muy difícil, muy difícil, una sequía tremenda, tremenda. Uno ve los videos, las fotos y pide. De allí está buena parte de la audiencia que a la luz. Sí, gracias a Dios, sí. Pero están también nuestros hermanos, nuestros amigos. Y vos dijiste hace un rato que somos casi iguales, que no sabemos por qué somos diferentes, ¿no es cierto? Y déjame orar primero por Uruguay y después voy a orar por la Argentina, ¿te parece bien? Por favor, por favor, lo esperamos. Señor, nos unimos todos los hermanos.